Sí, Omar, es Parque 9 de Julio. Es la avenida, es el inicio de la avenida Teniente Verdina. Detrás del escenario está el cruce de la avenida Paspose con Los Tarkos. Y aquí está el escenario ya totalmente armado. Bueno, faltan ultimar algunos detalles nada más, pero todo lo que es una iluminación extra y todo lo que es el vallado alrededor de la avenida Teniente Verdina ya está todo ubicado para la asunción del segundo mando, en este caso, del intendente Germán Alfaro al frente del municipio capitalino. Hay algo que sí nos llamó la atención, Omar, que no hemos visto personal policial o algún personal de seguridad cuidando estas instalaciones. Hay algunos reflectores o cosas que tienen que ver con el escenario en sí que no tienen ningún tipo de cuidado. Eso es lo raro, sí, es lo que nos llamó la atención. Y el tránsito, con lógica, está cortado. Y algunos, sobre todo motociclistas, utilizan los terrenos del parque, los que están a los costados para circular. Ustedes lo van a ver. Cuando José Gallardo gire la cámara, van a ver a motociclistas que van por el pleno césped. Claro. Lo que sucede, Martín... Para evitar, bueno, dar una vuelta o... Sí. Lo que sucede, Martín, también, que debemos recordar, es que se incorporó la guardia de la patrulla urbana. Ya no hay una dependencia 100% de la seguridad. La seguridad es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno provincial. Pero en este caso, la preservación del espacio público está a cargo de la guardia urbana. Pero más allá de esto que usted estaba comentando, queremos aprovechar lo siguiente, porque a la par del acto de asunción de Germán Alfaro, hoy a la tarde, tipo 19, 19.30 aproximadamente, hay una invitación especial, porque se va a incorporar el Paseo Gourmet y de los artesanos. Después le vamos a pedir a Martín a ver cómo se están preparando, que es un éxito total, ¿no? Porque a la par, digo, del acto institucional, está el hecho de que la gente vaya a hacer una recorrida... Encuentran de todo, Omar, desde cosas para comer, postres, cervezas artesanales también. Pueden encontrar un montón de artesanías en distintos materiales, vidrio, madera, cuero. Así que es una linda alternativa también para pasar en familia, cosas útiles, cosas para regalar también. Así que siempre donde se instale, generalmente es en el Parque Avellaneda o Parque Nueve de Julio, es un éxito la Feria Gourmet. Bueno, ya vamos a ver si Martín puede ubicar ahí los lugares. Le vamos a dar las indicaciones donde van a estar ubicados los expositores de los productos regionales, porque el acto en sí es un cambio institucional que se eligió el parque para evitar el tema del conflicto por el tránsito. Pero además habrá otras alternativas recreativas allí para antes y después del acto institucional. ¿Cómo se presentan las condiciones, Martín? Martín está, como diría Riquelme, en el patio de mi casa. Ahí está en la zona del Rosedal, no cerca del Rosedal. En minutos se va a ir para el Rosedal y para la zona de la Pérgola, que es el patio de mi casa. Sí. Claro, Omar, bueno, el cielo está nublado, no llovizna, pero sí está fresco. Ustedes pueden ver tanto yo como José Gallardo, que está del otro lado de la cámara, está abrigado. Ustedes van a ver incluso, está Luis Medina, colega del canal. Saluda a los primeros, Luis. Dale, saludo. A ver, dale. Vamos en vivo, vamos en vivo con los dos. Vamos en vivo. Vamos. A ver, ¿está por salir en vivo, no? Sí, 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 sí. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo te va, chicos? ¿Cómo están ustedes? Te manda saludos, Omar. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. No, 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 no me voy a ir un poquito más allá. Por algo se frizó. Omar, ya veo por dónde viene. Por algo se frizó. Espérate. Bueno.